Por su juzgado de Madrid también pasó gente poderosa, entre otros el que fue presidente de Tabacalera y de Telefónica, César Alierta. ¿Por qué lo investigaba? Porque existía una querella por información privilegiada, era para explicarlo fácilmente si con información que se tenía por ser presidente de Tabacalera pudo enriquecerse con operaciones en bolsa con valores de la propia Tabacalera, él o personas allegadas a él. ¿Cuánto dinero ganaron con aquella información? Lo que se pudo comprobar fueron unas ganancias de 300 millones de pesetas. Durante aquella investigación usted pidió una plaza para la Audiencia Nacional. Sí, es cierto. En ese momento se me abrieron las puertas de mi promoción profesional. Para mí era la mayor de mis ilusiones y lo pedí, lo solicité. Estaba llevando en concatenación de Tabacalera el tema de Guateque y creo que llevaba también el tema de la falsificación de la Asamblea del Real Madrid y otros cuantos casos complicados. Y lo que sí es cierto es que además recibí muy gratas informaciones de que la sala de gobierno de la Audiencia Nacional informaba favorablemente a mi candidatura a ir a esa Comisión de Servicios. Que coincidiese en el tiempo que usted investigase a Lierta con que la Audiencia Nacional recomendase que fuese usted el que fuese para allí, ¿no le hizo sospechar? Yo debo ser muy tonto. Yo debo ser muy tonto. Pero no creo que fuera ese momento en que yo sospechara. Yo lo único que veía era la satisfacción de mi promoción profesional. Eso es lo que vi. Y claro, después se comprobó que efectivamente yo era un poco tonto. Porque curiosamente hago una determinada resolución y anda, todo se cambia. Pues aquellas mismas personas que tan agradablemente me estaban diciendo que iba todo funcionando perfectamente en la tramitación de la Comisión de Servicios y que iba todo bien, y que yo iba a ir y dicen ahora te voy a enviar al servicio de inspección para ver cómo vas. Y digo, ¿cómo? Pues sabes lo que te digo, que te quieres por la plaza. A ver si lo he entendido bien. Primero, ¿desde qué organismo le llamaron primero para decirle que todo iba bien en su...? ¿Cuál puede ser? El que ha resolvido son las comisiones de servicio. El Consejo General del Poder Proficial. Obviamente. ¿Por qué le dijo esa persona que primero le ofrecía o le daba ánimos para seguir aspirando a la Audiencia Nacional y que luego le dijo que le iban a investigar? ¿Por qué le dijo eso de, pues, ahí tienes el cargo de la Audiencia Nacional? Pues por una sencilla cuestión de orgullo. Si tú estás pensando que no merezco ir a la Audiencia Nacional porque llevo muchos casos, prefiero quedarme a cumplir con mi trabajo. Si esto antes no era un problema y ahora lo es, ¿por qué pasa esto? Ala, quédatelo, que no lo quiero. ¿Es normal, le pregunto a los dos, que alguien que ha sido bien valorado por el Consejo General del Poder Judicial de repente celebra una investigación, en este caso por retrasos en el juzgado? ¿O por acumulación de casos? Y han pasado en muchos casos en que ha habido determinados intereses. Entonces, es normal. Si se había informado favorablemente la petición de Santiago, no tiene sentido que los atascos se produzcan de una semana para otra. Eso no lo veo yo lógico, pero bueno, si él sabrá mejor. No, tú sabes perfectamente, Pepe, que el Servicio de Inspección no actúa como tú propios, porque tiene un plan de inspecciones. Y tiene un plan de inspecciones que está aprobado de año en año. Y cuando te mandan una inspección directamente al ojo, ¿qué es lo que pasa? Que van buscando algo. Sí. Bueno, no es normal. Vale, señor Torres, entonces, ¿qué había pasado entre el informe favorable y que investigasen los retrasos que podía haber? Pues a mí solamente se me ha ocurrido dentro de mi cortedad una explicación, que es sencillamente la resolución que había puesto de continuar contra el señor César Alirta, siguiendo la tesis del Ministerio Fiscal. ¿Usted ve factible esa explicación? Pero yo, esto, este tipo de cosas, no las veo normales. Y cuando se producen en un contexto determinado, pues la suspicacia las afloran. Y uno no puede evitar pensar lo que usted está pensando. Lo grave del asunto es que esa maniobra se ejerce desde el Consejo General del Poder Judicial. Funcionarizan al juez. Funcionarizan en un sistema de jerarquía que determina que, ojo, cómo resuelves, no sea que te vaya a venir el palo. ¿Qué es lo que le pasó a usted? Efectivamente. Supongo que alguien que puede hacer esa llamada es alguien con poder dentro del Consejo General del Poder Judicial. En aquel momento el presidente era Francisco José Hernando, ¿fue él quien le hizo esa llamada? No, le aseguro que no. Otra persona que tenía mucho poder en aquel momento era el portavoz, Enrique López. Y ahora más. Fue, ahora más, entre otras cosas, es consejero en la Comunidad de Madrid, consejero de Justicia, y es la persona que está negociando por parte del Partido Popular esa renovación que está bloqueada del Consejo General del Poder Judicial. Efectivamente. ¿Fue Enrique López quien le llamó? No se lo voy a decir. Gracias.